Sentados en corro, merendábamos besos y porros Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa Te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud Ya llovió, desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo, a tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de miga, de pan, soldaditos de lata Con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor, que el del río de la plata Duró la tormenta, hasta entorados los años ochenta Luego el sol fue secando la ropa, de la vieja Europa No hay nostalgia peor, que añorar lo que nunca, jamás sucedió Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate Y sonó, entre tú y yo el silbato del tren Iba cada domingo, a tu puesto del rastro a comprarte Monigotes de miga, de pan, caballitos de lata Con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor, que el del río de la plata Aquellas banderas de la patria, de la primavera A decirme que existe el olvido, esta noche han venido Te sentaba tan bien, esa boina calada, al estilo del Che Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear Y al llegar a la plaza de mayo, me dio por llorar Y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más, a tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga, de pan, sombreritos de lata Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte Ojalá que estuvieras conmigo, en el río de la plata Y no volví más, a tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga, de pan, sombreritos de lata Corazones de miga, de pan, sombreritos de lata